¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén perfectos. Estoy súper feliz de estar con ustedes en un video más. Y si es la primera vez que me ves, bueno, pues te invito a que te quedes a este canal. Dándole clic en el botón de suscribirse y activando la campanita de notificaciones para que YouTube te diga cuándo ya subí un video. Y como hice el título del video, pues en esta ocasión traigo una opción más de maquillaje. Atrévete a hacerlo y a intentarlo en tu carita porque vas a ver que es súper fácil. Atrévete a usar estos colores, aunque sea de poco a poquito, así como en este look, para que te des cuenta si te gusta, si no te gusta, si te queda, si no te queda. Y ahora no voy a hablar tanto, vámonos rápido. Si ustedes quieren tener o intentar este look, pues ven, vamos a ver cómo se hace. Primero voy a hidratar mis ojos o las bolsitas de los ojos con este hidratante de la marca GOSH. Voy a utilizar mi Paint Pot de MAC para base para sombras y lo voy a aplicar con una brocha y voy a difuminar con mis dedos. Voy a empezar con esta paleta de Beauty Creations. Me encantan los colores de verdad de esta paleta. Voy a utilizar este como color ladrillo y lo voy a aplicar aquí en la cuenca. No te preocupes si te estás yendo muy abajo en el párpado. Lo importante es irse hacia abajo y no tanto hacia arriba. Y voy a tomar este color amarillito para el hueso de la ceja. Puedo intensificar un poquito más otra vez este color de sombra y me voy a ir con estos pigmentos en color dorado. Tienen un dorado precioso. Voy a poner un poquito de fijador en mi brocha y voy a aplicar los pigmentos poco a poquito. Difumino una nadita así con esta brocha y ahora con un lápiz negro de Bisú voy a hacer un delineado bien, bien delgadito y pegadito a mis pestañas con una colita hacia acá y voy a dejar esta parte libre para hacerlo con otro delineador. Voy a poner un poquito de sombra negra porque quiero difuminar este delineado con la sombra negra y a la vez sellarlo. Voy a crear un triangulito en esta parte y voy a tratar de difuminarlo. Van a ver qué bonito le va a dar profundidad al ojo. Ahora con un delineador de punta más fina voy a crear el delineado de esta parte del ojo para que se vea más finito. Voy a pasar el lápiz de Bisú por dentro y por arriba del ojo y voy a empezar a preparar mi pestaña enchinándola, poniendo rímel para mis pestañas postizas M.Lashes que tanto amo. Este es el modelo Malila y las colocamos así. Voy a limpiar esta parte para poder poner mi base para sombras aquí abajo. Voy a utilizar esta de Urban Decay. Es un poco más líquida y la difumino con un cotonete así súper fácil y de esta paleta de Supernova voy a tomar estos dos colores de verde para delinear aquí abajo del ojo. Voy a delinear por dentro y por abajo el ojo y voy a limpiar todo el rostro para poner mi base de maquillaje por toda la cara. Yo normalmente uso esta que es la 37 de MAC pero veo que ya no me da el sol, en serio ya casi ni salgo y aparte está haciendo un clima súper frío entonces me bajé a la número 20 de MAC. Voy a poner un poquito de mi corrector en estas zonas y voy a difuminarlo muy bien con mi Beauty Blender. Con la Beauty Blender mojadita me encanta integrar absolutamente todo lo del maquillaje y lo cremoso y ahora vámonos con los polvos ya saben que siempre pongo un tono 1 aquí donde puse el corrector y donde quiero que se vea un poquito más blanco y voy a hacer los contornos ahora con polvo voy a poner un poquito de este lado y en la frente y para todo el rostro voy a utilizar estos polvos minerales de Cherry Moya estos me los mandaron hace poquito los probé y me encantaron entonces voy a tratar de integrar todo y de borrar y difuminar muy bien mis contornos hasta que todo mi rostro quede súper bien uniforme y bien selladito entonces sí, voy a tomar un rubor este de NYX está un poquito bronceado me encanta lo voy a aplicar y con una brocha que no tenga nada, nada de color quiero difuminar el verde de aquí abajo y sigue el turno del Sculptor de Lour que ya saben que es lo único que utilizo para mis cejas vamos a poner un poquito de iluminador de J-Cat y para los labios se me antoja algo cafecito y nude así que voy a revolver estos dos y listo chicas este es el look final de verdad espero que les haya gustado tanto espero que les haya gustado y encantado este tutorial y este look tanto tanto como a mí ya saben que yo soy Almis les voy a dejar por aquí abajo mis redes sociales por si gustan pasar a redes sociales allá les dejo mini videos de ideas de maquillaje les estoy dejando fotografías un poquito también más de mi vida personal pasen a mi Instagram bueno ya se los dejo por aquí pasen por allá también y ya lo he dicho ya lo sabes yo soy Almis y te espero el próximo viernes con uno más de mis videos nos vemos bye bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!